Queridos hermanos y hermanas en Cristo, como recordarás, algunos meses pasados, yo los informó que el tema de la parroquia por los próximos dos años es la educación y formación en la fe. Es mi deseo como párroco que continuamos de crecer en nuestro conocimiento de nuestra fe para que tratamos de fortalecer nuestra relación con Dios. Para tratar de cumplir esta tarria, necesitamos de asignar muchos recursos en la parroquia para la formación de fe. Por eso, este año, como en el pasado, vamos a participar nuevamente en la campaña I Give Catholic con las otras parroquias aquí en nuestro arquidiócesis. Voy a empezar para agradecer a muchos de ustedes por su apoyo en el pasado en esta campaña. La meta en este año es $35,000. Y con eso, vamos a reemplazar las sillas y las mesas en el gym, en el Cogswell Hall, en el Johnson Hall y en los otros salones con sillas y mesas más ligeros y más fuertes. Queridos hermanos, es mi deseo que continuamos de ofrecer un ambiente que es mejor y fácil para continuar con la educación y la formación de la parroquia. Gracias a todos ustedes por su apoyo en el pasado y espero que este año cada uno de ustedes va a hacer una contribución para ayudarnos para realizar esta campaña. Que Dios te bendiga por toda tu generosidad y que Dios va a bendecir también a todas tus familias. Muchísimas gracias.